Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer la trenza de uno o la trenza lesna. Es muy fácil de hacer, prepárense una soga que tenga 1.60 de largo, tiene 1 centímetro de ancho la que voy a usar, un par de argollas y una lesna. Ahora sí, manos a la obra para ver cómo se hace. Comencemos. Enganchamos una argolla a nuestro soporte, la otra la tenemos en la mano. Vamos a pasar el tiento de esta forma. Y vamos a hacer que nos quede del lado de arriba el tiento largo y del lado de abajo el tiento más corto. En el tiento más corto pasamos la argolla y hacemos que quede aproximadamente a 20 centímetros de esta. Dejamos una colita como de 10 centímetros, presentamos de esta forma y comenzamos a girar hacia la izquierda. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco. Cuando la tenemos de este modo, nos tendrán que haber quedado seis dobleces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Continuamos así, pasamos el tiento largo por adentro. Ahora vamos a ir envolviendo hacia arriba. Uno. Sostenemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora, que es el turno del sexto, va a ser así. Va a pasar por debajo del doblez de arriba, ¿ven? Acomodamos todos para que nos queden aproximadamente a la misma distancia. Y contamos para ver que haya seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez que la tenemos así, ya la podemos desenganchar, que no se desarma. Continuamos. El tiento va a pasar por dentro de la argolla. Va a volver hacia nosotros. Giramos para trabajar más cómodo. Y va a ser sobre uno, bajo uno. Sobre uno, bajo uno. Sobre uno, bajo uno. Sobre uno, bajo uno. Continuamos. Sobre uno, bajo uno. Sobre uno, bajo uno. Sobre uno, bajo uno. Siempre tenemos que terminar bajo la colita, ¿ven? Que este es el de la colita. Continuamos. Pasa por dentro. Giramos para trabajar más cómodo. Y vamos a envolver hacia arriba. Haciendo sobre uno, bajo uno. Sobre uno, bajo uno. Sobre uno, bajo uno. Y vamos a pasar el tiento por dentro de la argolla. A ver. En este momento estaría terminada la trenza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ajustar pasada por pasada para que se forme bien. Una vez que terminamos de ajustar, nos quedaría más o menos así. Ustedes lo van a ajustar con más dedicación para que le quede más prolijo. Yo no lo ajusto mucho porque esta es la cuerdita de practicar. Si no, después no lo puedo desarmar. Del lado de abajo, ¿cómo lo rematamos? Así, miren. Si nos quedó la colita del lado de arriba, la vamos a pasar por dentro de la argolla. Giramos. Del lado de atrás va a ser hacia la izquierda. Sobre uno, bajo uno. Y listo, terminada. Ya se pueden cortar, que no se va a desarmar. Yo no lo voy a hacer porque, como ya dije, es la soga de práctica. Bueno, ¿qué les pareció? Fácil de hacer, fácil de hacer. Hay que ajustarla bien para que se quede acomodada. Bueno, si ven, estoy con la cámara en la mano. ¿Saben lo que pasó? Se acaba de romper la cámara. Así que me estoy filmando con el celu. No funciona más la cámara. Espero que lo hayan visto claro. Ajusten bien todas las pasadas para que quede prolijo. Bueno, y espero que lo pongan en práctica. Si el video les gustó, den un like, un me gusta. Dejen su comentario acá abajo. Suscríbanse, así pasamos los 100.000 suscriptores. Y nos vemos en el próximo video del Retorno de Sogueros. Un abrazo multimedia. Chau.